Hola amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y bueno, este día yo quiero compartirte una oportunidad maravillosa para ganar dinero. La verdad las cosas, muchísimas personas hoy en día están buscando la oportunidad de ganar dinero de una forma obviamente honrada, digna, pero también que sea inteligente, que lo puedas hacer en tu rato libre quizás, dinero extra para mucha gente. Y bueno, ya conoces Inmunocal, Inmunocal es un producto extraordinario, un descubrimiento científico avalado por prestigiados científicos, universidades, centros de investigación, Canadá, Estados Unidos, Francia incluso también, bien, avalado también por un premio Nobel de medicina que lo incluye en una de sus publicaciones de sus libros más importantes. Entonces cuando tú tienes un producto tan maravilloso como Inmunocal que millones de personas necesitan, obviamente ahí hay una oportunidad maravillosa de hacer dinero, de hacer dinero extra. Yo quiero enseñarte una forma simple, sencilla, duplicable con la que tú podrías hacer dinero. Quiero antes hacerte una pregunta. Si yo te enseñara una forma para ganar dinero, digamos mil a dos mil dólares o diez a veinte mil pesos, ¿consumirías Inmunocal mes a mes? Si tú pudieras estar generando diez, veinte mil pesos mensuales, yo sé que lo harías, muchas personas lo hacen aún cuando no ganan dinero, pero si tú ganaras diez, veinte mil pesos por mes, ¿consumirías mes a mes Inmunocal? O si ganaras mil a dos mil dólares por mes, ¿consumirías mes a mes Inmunocal? La respuesta es sí, ¿verdad? Pues quiero enseñarte una forma de ganar dinero y al mismo tiempo cuidar tu salud y la de tu familia. Eso es muy simple. Déjame decirte lo que hacemos las personas mes a mes. Todos los meses nosotros compramos aproximadamente tres, cuatro cajas de Inmunocal para nuestras familias o incluso algunas personas venden el Inmunocal y está bien o algunas personas incluso lo regalan a familiares o amigos. La idea es que todas las personas que estamos en Inmunotech compramos mes a mes tres a cuatro cajas para nosotros. Y déjame decirte lo que eso puede hacer para generar riqueza. ¿Qué pasaría si todos los meses tú compraras tres mil pesos, que son tres cajas de Inmunocal aproximadamente, o qué pasaría si compraras doscientos cuarenta y nueve dólares? Doscientos cuarenta y nueve dólares. Tú dirías, bueno, ¿por qué tendría que comprar cada mes? Pensemos que estás ganando diez a veinte mil pesos o más mensuales y que al mismo tiempo de ahí tomas una parte, reinviertes tres mil pesos comprando Inmunocal o doscientos cuarenta y nueve dólares para tu salud. Bueno, pensemos en esto. Fíjate bien, lo que tú tienes que hacer para generar esos mil, dos mil dólares es encontrar a cuatro personas que igual que tú quieren cuidar su salud, pero más que nada que tienen urgencia por generar esos diez, veinte mil pesos, diez a veinte mil pesos o más. O pensemos en mil a dos mil dólares o más. ¿Qué es lo que una persona tendría que hacer? Pues esto es muy simple. Si tú puedes encontrar a cuatro personas, cuatro personas, que encuentren a cuatro personas igual, que quieran trabajar para ganar dinero, trabajar para ganar dinero, pues cuatro por cuatro ellos encontrarían a dieciséis personas más. Escucha esto que es muy, muy importante. Dije la palabra trabajar. Pero ¿en qué trabajamos las personas que estamos en Inmunotech? Pues nada más encontrando personas que quieran trabajar para ganar dinero. O sea, el trabajo es encontrar personas que quieran trabajar para ganar dinero. Y esas personas que encontramos que quieren trabajar para ganar dinero, hacen exactamente lo mismo que tú. Trabajan buscando gente que quiera trabajar para ganar dinero. Y puse una cantidad de diez, veinte mil pesos o mil a dos mil dólares, aunque sabemos que hay personas que ganan más de cincuenta mil pesos por mes. O hay personas que ganan más de cinco mil dólares por mes. Si esas cuatro personas que tú encontraste que quieren trabajar para ganar dinero y esas dieciséis que ellos encontraron buscan a cuatro personas más, dieciséis por cuatro son sesenta y cuatro personas más en tu organización. Y así sucesivamente si vamos encontrando gente, pensemos en doscientos cincuenta y seis personas que trabajan para ganar dinero. Y ahora entonces vamos a pensar que Inmunotech, cada vez que ellos recompran, tú recibes un porcentaje de sus compras mes a mes. Pensemos, por ejemplo, los porcentajes que gana una persona en un rango apenas de oro, apenas de oro, es de un cinco, diez, siete, siete y siete por ciento. Nosotros si siguiéramos multiplicándonos aquí, estaríamos hablando, si multiplicamos por cuatro, que apenas en cinco generaciones, una, dos, tres, cuatro, cinco generaciones, hay más de mil doscientas cincuenta personas. ¿Qué pasaría, qué pasaría si tú tuvieras una organización donde mes a mes, mes a mes, cien personas, no mil, sino cien personas en tu organización, cien personas en tu organización, compraran esas tres cajas de inmunocal, esas tres cajas de inmunocal, que son aproximadamente tres mil pesos, y a ti te dieran el siete por ciento. Si multiplicamos tres cien por tres mil pesos, que comprarían cada una de esas cien personas en tu organización, estamos hablando que la compañía les vendió trescientos mil pesos y al siete por ciento que te corresponde a ti, tú estarías generando un ingreso de veintiún mil pesos. Este es un ejemplo maravilloso del poder de Mercadeon Red. Ahora, ¿por qué esas personas están comprando mes a mes tres mil pesos? Porque obviamente ellos también están, a su vez, obteniendo ganancias de las compras de su organización. Pensemos en este ejemplo. Pensemos que hay cien personas, cien personas, acá en tu organización, que compran doscientos cuarenta y nueve dólares cada mes, cada mes. Esto quiere decir que en tu organización hubo ventas por veinticuatro mil novecientos dólares, dólares, en ese mes. O sea, esas cien personas, esas cien personas compraron cada una doscientos cuarenta y nueve dólares, tres cajas de inmunocal, y entre todos, entre toda tu organización, compraron veinticuatro mil novecientos dólares. Si nosotros multiplicamos veinticuatro mil novecientos dólares por el siete por ciento en promedio que tú podrías ganar, pensemos aquí en el siete por ciento, tú estarías generando mil setecientos cuarenta y tres dólares mes con mes. Si solamente cien personas, si tú tuvieras una organización de cien personas que mes a mes compran tres cajas de inmunocal, perdón, doscientos cuarenta y nueve dólares que en Estados Unidos es un paquete que contiene dos cajas de inmunocal Platinum y dos cajas de inmunocal normal, tú de esas cien personas estarías recibiendo aproximadamente mil setecientos cuarenta y tres dólares. Entonces, la oportunidad maravillosa que tú tienes para generar veinte, veinte mil o mil setecientos dólares aproximadamente, lo puedes hacer en inmunocal. Ahora, pensemos en lo siguiente, ¿qué pasaría si tú encuentras a tres personas o cuatro que quieran ganar estas cantidades? Trabajas buscando personas que quieran ganar estas cantidades. Si cada uno de ellos tuviera cien personas en su organización, cien personas en su organización, porque ellos igual que tú estamos pensando en que puedan tener cien personas en su organización, aquí vimos que tú en una multiplicación cuatro, dieciséis, sesenta y cuatro, doscientos cincuenta y seis, hasta aquí tienes trescientas personas, aquí tienes más de mil trescientas personas, pero hicimos un ejemplo solamente con cien personas. ¿Qué pasaría si tú tuvieras a tres personas que desarrollaran igual que tú redes multiplicándose por cuatro y que llegaran a tener cada uno cien personas comprando estas cantidades? Pues quiere decir que estos veintiún mil pesos se podrían multiplicar por tres, se podrían multiplicar por tres y eso es lo que tú podrías estar ganando en pesos o si esta cantidad de mil setecientos cincuenta la multiplicarás por tres, eso es lo que tú podrías estar generando en dólares. Estamos hablando entonces de aquí podríamos decir de sesenta y tres mil pesos mensuales, si tú tuvieras tres líneas nada más con gente que tuviera cien personas comprando mes a mes tres mil pesos si hablamos en moneda nacional, moneda mexicana o doscientos cuarenta y nueve dólares si hablamos en dólares, estoy hablando de que si multiplicamos mil setecientos cuarenta y tres por tres, unas ganancias aproximadas de cinco mil doscientos dólares. Si tú desarrollas a tres personas que tengan redes de cien personas comprando mes a mes estas cantidades, tú podrías estar ganando estas cantidades. Es una forma simple de explicártelo, pero también es una forma con la que tú puedes invitar otras personas. Al final de cuentas, si tú encuentras gente que quiera ganar dinero, pensemos en diez, veinte mil pesos o mil a dos mil dólares y les enseñas esta forma sencilla como ellos cuando encuentren a cuatro personas que encuentren a cuatro personas que encuentren a cuatro personas que mes a mes compren estas cantidades, pues entonces ellos pueden desarrollar igual que tú un cheque de veinte a sesenta mil pesos tal vez o de mil, dos mil o hasta cinco mil dólares mensuales o más. Esta es una forma simple de explicártelo, simple, sencilla y duplicable, pero además algo que no expliqué que cuando las personas ingresaron a Inmunotech obviamente te dejaron otra comisión, no solamente ganas comisiones de la compra mensual de cada persona en tu organización, sino que también cuando ellos pagaron su paquete de inicio, ellos obtuvieron ganancias. Pensemos en lo siguiente, voy a borrar aquí porque quiero explicar algo muy interesante. Muchas veces cuando tú invitas a alguien y que hablas de cuánto cuesta inscribirse, algunas personas dicen no tengo dinero. Pensemos, en México cuesta siete mil trescientos quince comenzar con el paquete de éxito que incluye siete cajas de Inmunocal. siete cajas de Inmunocal. En Estados Unidos estamos hablando de cuatrocientos noventa y nueve más tax y gastos de envío, también recibes siete cajas de cajas de Inmunocal. Las opciones que tú tienes para recuperar la inversión, para ayudarle a la persona que está iniciando a recuperar la inversión, es que ella desplace esas, de las siete cajas pensemos que se queda con dos para su consumo y que cinco las desplace entre familiares, amigos o personas que conoce. Solamente de cinco cajas que él desplazaría, vendería y conste que no somos vendedores de productos, somos vendedores de la oportunidad, dentro de la oportunidad va el producto. Si él desplaza cinco cajas de Inmunocal, en México estaría recuperando a precio de consultor aproximadamente cinco mil mil quinientos pesos. Si esa persona que se inscribió firma a tres o cuatro personas durante el mes, pensemos de cuatro personas que firme, que patrocine a cuatro personas, de cada una de ellas se gana mil quinientos pesos, perdón, de cada una de ellas se gana mil quinientos pesos y entonces de las cuatro personas patrocinadas dentro del mes, él también va, la persona que tú estás invitando paga su paquete de inicio, desplaza cinco cajas, aquí recuperas cinco mil quinientos pesos, patrocina a cuatro personas que igual que él quieren ganar dinero y aquí recuperó otros seis mil pesos, con lo cual él estará recuperando once mil quinientos pesos de lo que él invirtió. Ahora, si una persona en Estados Unidos inició con un paquete de cuatrocientos noventa y nueve dólares, pensemos que él desplaza cinco cajas igual, cinco cajas de las siete que recibió, él estaría a precio de consultor recuperando aproximadamente cuatrocientos treinta dólares si desplaza cinco cajas cinco cajas de inmunocal aproximadamente estaría recuperando cuatrocientos treinta dólares y si él patrocina a cuatro personas de esas cuatro personas dentro del mes él ganaría ciento veinticinco dólares con lo cual recupera otros quinientos dólares y él estaría recuperando en total novecientos treinta dólares de los cuatrocientos noventa y nueve dólares que le costó iniciar su negocio esta es una maravillosa oportunidad para que tú le expliques a la gente cómo comenzamos nosotros sin dinero pero obviamente viendo la oportunidad ahora qué pasa qué le sugiero a la gente cuando te dicen no tengo dinero hay cuatro opciones que recomendamos para que una persona que dice no tener dinero puede iniciar la primera la primera puede ser por supuesto una tarjeta de crédito una tarjeta de crédito y obviamente ya viste la manera en la que tú puedes recuperar la inversión rápidamente con una tarjeta de crédito pones la tarjeta de crédito te pones a trabajar y en poco tiempo puedes estar recuperando once mil quinientos pesos aproximadamente y obviamente pagar con eso tu tarjeta de crédito otra opción es que pidas prestado algún familiar pidas prestado algún familiar o algún amigo esta cantidad obviamente sabiendo que la vas a poder regresar porque con tu trabajo vendiendo cinco cajas de las siete que llegaron más la gente que inscribas vas a recuperar más de lo que necesitaste para entrar y otra opción más en México se usa mucho el empeño el empeño esa es otra opción maravillosa tengo un conocido en Saltillo Claudio de Aquino que él empeñó su laptop cuando comenzó el proyecto y a seis meses de que comenzó él estaba ganando cien mil pesos mensuales o sea obviamente fue maravillosa la oportunidad de empeñar su laptop entrar inscribirse desplazar cajas invitar amigos pronto pudo recuperar su laptop y obviamente ganar dinero tener un negocio que le generara más de cien mil pesos y otra opción más que existe es que si a ti te interesa la oportunidad y tú comienzas a dar presentaciones o a presentarles el producto en este caso voy a decir del producto a personas que tú conoces que tal vez no les interesa esto como negocio pero sí por salud ellos te pueden comprar el paquete y tú inscribirte lo repito imagínate que vas con tu tía que está enferma le hablas de inmunocal ella tiene para invertir en el paquete ella compra el paquete le llega a su casa pero tú utilizas eso para inscribirte tú esas son opciones cuando tú vendes cuando tú vendes por salud a alguien le vendes un paquete de siete cajas pensemos te inscribes tú y el producto le llega a ello esas son opciones que para mí son extraordinarias para iniciar este proyecto nadie te puede decir digo muy poca gente te podría decir no tengo quinientos sesenta dólares o no tengo siete mil trescientos quince y no los puedo conseguir de esta manera si tú les das ideas estas cuatro ideas son maravillosas para alguien que en ese momento no tiene el cash el efectivo una tarjeta de crédito un familiar o algún amigo que te pueda prestar por un corto tiempo este dinero empeñar algo o realizar una presentación a ciertas personas yo por ejemplo cuando comencé se daba el caso que daba presentaciones a cinco o diez personas y siempre había una persona que decía o normalmente había personas que decían a mí me interesa el producto pero no me interesa el negocio y alguien que sí le interesaba desarrollar la oportunidad decía oye me puedo escribir con tu paquete y eso muchas veces así comenzaron algunas personas esta oportunidad esto es todo por hoy amigos quise hacer una presentación simple básica y lo importante es que tú comiences a buscar personas que quieran trabajar para generar dinero que Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles ¡Gracias! Bienestar, seguro te sorprenderás Siempre el trabajo, el equipo, sonriendo, tú lo lograrás Mejorar la vida de otros tú podrás Vamos por sueños y metas, confiando, serás en realidad Esta es tu casa, la puerta está abierta Tú eres el motivo para que más personas puedan integrarse y mejorar Inmunotech, tienes el talento Inmunotech, la puerta está abierta Inmunotech, los límites no existen Tú lo puedes hacer Esta es tu casa